Dolor, ya me estás volviendo a dar Amigo, ¿cómo hago pa' olvidarme de ella? No quiero perderla si es que ella es mi vida Con unas botellas nos emborrachamos Verás que las penas pasan y se olvidan La gente critica, se ríen, murmuran Y hasta se insinúan que me estoy muriendo No eres el primero que por amor llora Y para olvidarla sigamos bebiendo Entre copa y copa, venga y me acompaña Matemos las penas aunque nos engañen Brindemos por ellas que nos dan la vida También nos la quitan cuando nos traicionan Ay, 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 ay Luis Alberto Posada Pero bueno Mauricio Ceballos Cántale con sentimiento Dejela que chille Amasita Si tú no eres culpable de que se haya ido No vale la pena Es una bandida Amigo, soy culpable Solo de quererla, amarla y complacerla Y darle mi vida Entonces que no vuelva Que vuele muy alto Hasta que se estrelle con su propio mundo Pero su desprecio me volvió un bohemio Despechado y loco y también magabundo Entre copa y copa Venga y me acompaña Matemos las penas Aunque nos engañen Brindemos por ellas que nos dan la vida También nos la quitan cuando nos traicionan Ay, 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 ay Entre copa y copa Venga y me acompaña Matemos las penas Aunque nos engañen Brindemos por ellas que nos dan la vida También nos la quitan cuando nos traicionan Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay